Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a Westrologia Pathfinder, un capítulo más de Lost Ark. Bueno, a ver, realmente estaba jugando por mi cuenta, voy a seguir avanzando un poquito por mi cuenta, pero no sé si al mejor haciendo misión secundaria vamos a desbloquear algo de la misión principal. He conseguido en toda esta zona todas las semillas estas, hay dos que están dentro de la catedral, tienes que ir por esta parte de aquí, por una extraña razón que desconozco, hay un camino oculto en el fondo negro que hay, pues podéis ir por ahí y encontrar esas dos. Esta de aquí también está escondida, tienes que acercarte a una especie de ventana y interactuar para encontrarla, y otros dos por aquí, y otra que he visto que estaba aquí detrás de un árbol. Así que nada, también he hecho un par de misiones secundarias de mascotas y demás, de hecho, tendrán una mascota nueva, que yo le he llamado Coco, que es un conejo blanco, y le he cambiado el nombre al gato para que se llame como mi gato, Coco. A ver si me descoloca el piscin, no sé por qué. Y bueno, pues eh, a ver, igual esto no lo estáis viendo nunca, o igual sí que lo estáis viendo. Se sabrá, ¿no? Va a depender un poco de lo que me encuentre yo jugando por mi cuenta, si hay algo interesante, pues lo subiré, y si, pues no. Objetos aquí. Esto ya lo he reclamado. Oye, mira, que si me quieres dar otros cinco días. Yo no me voy a decir nada, esto es de... Eh, lo diré... El Twitch Prime. La voy a ver. ¿Cuántos días tengo yo de esto? Hasta el 15. Sí. Ya me he puesto los cinco días, me los han dado duplicados. Pues, oye, mira. Ah, no se me ha aplicado ahora, ¿no? No, pero las porciones sí que tengo. Sí, 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 sí. Esto antes lo he abierto. He pillado... Qué utilidad. Voy a pillar ahora estos. Estello. Ya ves, tengo de estas, pues ahora tengo otras. Y de aquí no me acuerdo a qué he pillado. Ah, los mantos de sigilo. Nada. Ah, sí, 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 he dicho 20... No. Esto era hasta el 15 y ahora este era hasta el 20. Pues mira, me han dado más días. La actitud. Voy a decir que no. Vamos a hacer una misión que es pillar esto. Que es para otra misión de estas de afinidad. No, no. No, no. Sí, niña. Sí. Voy a volver, porque luego voy a gastar el teleporto, claro que sí. Bueno, a gastar, bien sale gratis. Madre mía, antes he comido algo y está horrible el parecer. Esto no me va a emborrachar. Yo comería cualquier cosa que cocinase la energía. Voy a llamar las versiones de zapato frita. Es la comida más rara que he probado en mi vida. ¿Qué piensan de mi forma de cocinar? Esto es verdad, no es mentir, esto es verdad. Uno de ellos ha dicho que se comería la suela de un zapato frita si la cocinaras tú. Madre mía, otra vez me ha dado a mí algo. Yo estoy en la mesa del comedor. Gracias. Dios mío, verás. Ah, pues tiene buena pinta. Espero que tengas hambre. Pues tiene buena pinta, eh. Mira que yo las cosas que llevan verde, no... No. Seguro que nunca has probado nada igual. Y no te preocupes por nada, que es todo para ti. Venga, come. Cuando vuelva espero encontrar un plato vacío. Tíralo. En... En las macetas. Es lo que haría yo de pequeño. No hemos... No hemos... No hemos... No hemos suplado la fortaleza. Estaba preocupadísima cuando vi que te habías desmayado. Seguro que no puedes ni con tu alma. Como yo cocinando. Horrible, seguro. Hago comida de supervivencia. Las reparaciones ya casi han terminado. Otra ronda por aquí. Bueno. ¿Te ha gustado? Era... Es que tampoco quiero mentirle, pero... A ver, es que me he desmayado. O sea... Esto ya estamos hablando de palabras mayores. Me he puto desmayado. Por lo menos esta... Jajaja. Jajaja. Bueno, si se va que... Se va a hacer las ideas que ya quiera, pues... Nunca olvidaré cómo apareciste si me rescataste cuando estaba rodeada de aquel fuego demoníaco. Pensaba que había llegado mi hora, pero allí estabas tú. No puedo esperar a crear más platos deliciosos para ti. Volverás a probar mi comida, ¿verdad? Sí, por supuesto. Claro que sí. Oh, desde que te conozco, cada vez es una bendición, Skaz. Solo espero que te sientas tan feliz por haberme conocido como lo estoy yo. Oy, 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 oy. Qué cosa nos dice. Tengo que... Aceptar aquí. Tengo de estos, pero no se los quiero dar a ella, realmente. Tengo un regalito. Gracias. No tengo más gestos. No tengo nada aquí para tocar. Es que no sé qué significa esto. Supongo que tendría que cambiar... Este corazón, este símbolo, porque esto sí se lo puedo dar. Porque lo tengo. Y porque tiene coincidido el símbolo, ¿no? Ah, no. O sea, aquí también está ese símbolo. Ah, no. Que necesito 150 y no tengo tantas, claro. Claro, claro, claro. ¿Cómo va a ser eso? Tengo unas pocas. No tengo tantas, claro. Bueno, venga. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito. Tengo que ir aquí, ¿no? Que no tengo yo el punto. Sí, sí, lo tengo. es que no sé si avanzar con la historia como tal o hacerlo solamente en directo lo bueno es que si solamente lo hago en directo tampoco voy a avanzar mucho y si mis amigos me han confirmado que van a jugar tampoco es planillo de adelantarme mucho claro, también es verdad que yo voy a jugar muy de chill muy de relajado comparado a ellos seguramente vamos allá no se van a poner a leer ni nada, no creo venga, vamos a avanzar un poquito en la historia ¿seguro que quieres cruzar la frontera? cuando pases las montañas anguemos llegarás a las llanuras de sal dos frases, eh? de cuatro, de cuatro, madre mía cinco, seis no, ya no tanto habré construido la losa de las revelaciones grabada con información sobre el arca del rey Lutera al parecer se necesita su espada además de un sello con forma de águila que se encuentra en Yudia de manera de trabajo hacia Yudia el desierto de sal a través de las montañas anguemos vamos a nivel al subir de nivel podemos revisar esto de aquí os lo voy a ahorrar ventajas de no estar en directo tenemos que ir por allí nivel de elenco a ver, espera ¿qué estaba mirando yo antes? esto de aquí, no lo tengo al 20, ¿no? a ver, esto es re-tramis no es logil esto es todo re-tramis vale, pues vamos a seguir avanzando es que cuando tengas al 20% me van a dar una nueva recompensa de esto de aquí arriba voy a salir de Discord es una putada porque hay un atajo que es el alt-x que te quita la interfaz entonces yo prefiero jugar a 6 quitándome esto de aquí y esto de aquí pero claro, yo alt-x lo tengo en Discord para mutearme y desmutearme para tenerlo rápido en el trabajo y es que este atajo no lo puedo cambiar en el juego tendría que cambiar el de Discord pero ya me he acostumbrado menudo drama, ¿eh? ya, estáis un poquito jodidos, ¿no? ¿dónde está aquí? al sacerdote Garoa si quieres un salvoconducto ok ay, son arañas pensaba que eran otro tipo de bicho no quiero que Garoa estropece o algo así mientras se ocupa de los enfermos vaya, son ellos que me preocupan, ¿eh? más vale que nos apartemos de los escombros que por la zona bueno, tú vamos a dar aquí toma, un guardia fronterizo está muy preocupado por la seguridad de la sacerdotisa Garoa para ayudar a proteger a la sacerdotisa también estaría ayudando a los enfermos ¿qué va a hacer? retiro los escombros ¿cómo? ah, vale, aquí joder madre mía la gente ya tiene mejor color de cara menos mal que todo gracias a Garoa esto nos va ni bien paro del 20% ah, bueno esto va a mejorar cuando yo tenga esto aquí todos efectivamente, soy yo a Garoa le preocupa que las arañas propaguen la plaga aún más los que hay junto al altar están descontroladas y propagan la enfermedad a toda velocidad así que debo exterminarlas y avisar a Manis las arañas como he visto antes es un coleccionable esta lo tengo ah, que son que son varios ok vale, vale, vale eso explica por qué no me aumenta esto porque tengo que conseguir todos pero no hay zombies aquí patatas mija's chico que son los y marches chico clic chico x chico 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 Un segundo, espérate, voy a hacer esto primero. A ver si me interrumpe. No, no, pega, pega. A ver, manise. Agarró el propagrase, ya se propaga en la... Ah, esto es lo de antes. Ya estaría. Sí, yo creo que voy a empezar a leer solamente esos textos. A Miller lo han trasladado de la frontera desde Lockhill y no entiende por qué sus superiores quieren que recolecte mocos de Skehal que hay junto al manantial sagrado. Sin duda debe haber alguna razón para ello. Así eras tú. Un hombre llamado Chakamo me pidió que una sonrisa enigmática que le ayudara a conseguir unas cosas muy extrañas. Supongo que debería hacerlo. Madre mía. Mi romante, ya verás. Están peor de lo que imaginaba. Los manantiales de la zona están contaminados. Si no hacemos algo, la plaga se extenderá. Hay que purificarlos. Por favor, queman los cadáveres de animales que te encuentres y no olvides verter agua manantial... Y no olvides verter agua del manantial sagrado en los arroyos contaminados. Vamos. Voy a coger más de uno. Vale. No me ha dado tiempo. Ya que estáis venidos todos. Vamos. Uno quemado. Aquí hay más. Mira que hay uno de los... Este también es. Qué bien. Los que tienen ese símbolo creo que son los del... Los del SM del aventurero. Sí. Vamos esto. Que vamos esto. Verificamos esto. Coge garras de araña fantasma roja. Aquí hay arañis. Tengo que pillar tres. Aquí hay otras dos. Perfecto. Qué plagas estarán sufriendo. El COVID-25 o qué. A ver. Esto lo tengo ya. No. 18,9. Veja gracias. Pesados, pegajosos y super misteriosos. Como a mí me gustan. El bobo ese que está obsesionado con los amuletos me comprará todo el lote en cuanto diga que contraerán la plaga en su lugar. Madre mía. Que es un estafador. Es que jaldan tanto la lata como los ladrones de tumbas. Qué ganas tengo de volver ya al local. Aunque me preocupa el puesto de vigilancia fronterizo la verdad. No te preocupes, ya voy yo para allá. Ten cuidado. La plaga está por todas partes. Cuál es fronterizo? No zen. Bajo el puesto de guardia hay suficientes huevos de araña como para cerrar hasta el guardia fronterizo más veterano. Tengo que ayudar a Hans a eliminarlos. Esas malditas arañas. Qué pasa Noko? Me has maullado. Ah, porque es zona. Ese evento es zona. Terminan las criaturas infectadas. ¿Sois vosotros las criaturas infectadas? Sí, ponen infectados así que imagino que sí. Sí, ponen infectados así que imagino que sí. Esto no tiene fin. No, te vas a... Ah, vale, que te vas a... No, te estás cayendo. Toto, che. Tengo un gato un poco retrasado. ¿Ya? Me queda dormido encima mía. Empieza a mover poco a poco y de repente se empieza a caer. Hacen todo una decisión correcta. Gracias por ocuparte de ello. Eso. Ya me he cansado de... Es el fin de los tiempos, el fin de los tiempos. La placa se ha propagado más de lo que pensábamos. El cielo está negro por la quema de cadáveres. Intento salvar a los que puedo, pero nos faltan hombres en los puestos de guardia. Este lugar necesita a alguien como tú. Por favor, defiende el puesto de avanzada de los infectados. Mientras tanto, yo voy a atender a los soldados aquí. No te dejes infectar. Ok. Vamos a abrir misiles por aquí. Las barricas están rotas. La próxima vez que ataquen los bolt será nuestro fin. Las mercadas anti-bolt están demasiado dañadas y ya son... Ya no son útiles. Tengo que prepararlas para que impidan que las criaturas infectadas crucen al otro lado e infecten a más gente. Vamos a pillar esto de aquí. Bien. 20%. Vamos a pillar esto de aquí. ¿No? Ok. Ahora, vale. Tenía que... Tenía que pillar a la recompensa. Ok. Aquí enemigos. Así que estáis jodidos, eh. Así que se van a cargar rápido. Tengo que matar a uno más. Cabrones. El olor de la cama de cabeza es horrible. Eli tiene miedo a acabar contagiándose con los cadáveres que están cremando. Quiero ayudarle a acabar para que pueda descansar. Vamos a quemar esto. Vamos a quemar esto. Y esto. Vamos a meter un pueretazo aquí. Y un par de patas por aquí. Ya está Eli. ¿Por qué vienen hacia aquí los bolsos? Evita los cadáveres que murieron de plaga. Ah, ya está. Con una solo me sirve. Esos guardias están afectados. No te acerques a las esquinas. Estoy mejor gracias al padre Arden. Es el fin de los tiempos. Los soldados del puesto fronterizo ya pueden relajarse un poco. ¡Qué alivio! Los bolsos han atacado el puesto fronterizo cerrado. Y es bastante posible que se hayan expuesto a la plaga. Quiero que vayas al puesto fronterizo cerrado y ayudes a los guardias que hay allí. Vale, pero tú no me das órdenes, bro. Voy porque quiero, no porque me lo digas. Los bolsos son los zombies, ¿no? ¿Por los que lanzan... ¿Vienes del puesto de lanzada? No sé. Teníamos que dar el apoyo al puesto de mando, pero no podemos llegar por culpa de esas criaturas. Por favor, acaba con su sufrimiento cuando vayas a echar un vistazo a la situación del puesto de mando. ¡Escas malditas criaturas! ¡Gracias! Esta creo que es la clase que me estoy planteando empillar también, por el artista marcial mujer. Yo antes he visto un montón de enemigos. ¿Por aquí? Esto es mejor que lo que tengo. Y nos queda uno que había aquí justamente. Voy a ir por cualquiera de los lados, así que vamos por aquí que no lo he explorado todavía. Vamos a ver dónde está el evento. ¡Gracias! Estos son los vaults. Ok. ¿Puedo interactuar? No. Llego al puesto de mando donde se desconocía la noticia. Los vaults parecen estenuados. Deben de haberse atacados por los vaults. Tengo para mejorar este punto, pero luego lo hago. Vamos a hacer esto primero. No es un buen momento para recibir invitados. Nos están atacando. Te pareces hablar como muy tranquilo teniendo en cuenta que estás en el suelo herido, ¿no? Hemos perdido a muchos soldados por su culpa. Los que quedan con vida no tienen ni fuerza para levantar la espada. Sé que es mucho pedir, pero ¿podrías habernos a defender este lugar? Sí. Un demonio que propaga la plaga está controlando a los monstruos cercanos. Prended fuego a los barriles de pólvora. ¡Luchad hasta el final! ¿Qué barriles hacen falta? ¿Estando yo aquí? Ya. ¡Bumba! ¡Qué barriles! A ver, a lo mejor ahora... No, no me he podido esquivar eso. Os lo comáis. Perfecto. Coño. Hay un picho grande. Comandante Zakuma. Zakuma, acércate aquí. Zakuma, acércate. Eso es. Ahora estamos así. Ya estaría. A su comandante. Podemos transportar a los heridos y reparar las zonas dañadas. Has llegado en el mejor momento. Me iba a pensar que los demonios nos echarían encima los Svold. Voy al puesto de vigilancia fronteriza. Avisa a Parker de esto y ofrecete ayudarlo si hace falta. Pero no me ha sacado ya esta zona, ¿no? O sea, no hemos descubierto nada de la plaga. Como tal, me estaría mucho. Bueno, hay una mazmorra. Imagina cuando estemos ahí una mazmorra. ¿Conoces a mi capitán? Sí. Mierda. Los demonios están controlando a los Pol. Muchas gracias por la ayuda. Si no hubiera sido por ti y el padre Armer, el puesto del mando habría corrido un grave peligro. No sé bien cómo lidiar con esta plaga y los demonios. Los soldados hacen cuanto pueden por garantizar la seguridad de la frontera. Pero muchos han caído enfermos por culpa de la plaga. Voy a subir el volumen de la música de fondo. Porque hay momentos... Como ahora que estaba leyendo, pues que no se iba a escuchar solamente mi voz. Si nada de fondo y es un poco desagradable. Y pensar que los demonios están liderando a los gold y extendiendo la plaga. ¿Qué se traen entre manos? El origen de la plaga tiene que encontrarse en alguna parte. Tenemos que darnos pienso en encontrar una cura para la plaga. Ojalá los guardias fronterizos aguanten hasta entonces. Lucharon contra los demonios hasta el final. Como buenos guardias fronterizos. Han decidido se proteger de Thramis. En este momento estamos buscando por otro lado Anguemos para encontrar el origen de la plaga. Los perros han llegado hasta la cabeza de Anguilos, el lugar más peligroso de la cadena montañosa. Cumplimos con nuestro deber y defendemos este lugar con nuestras vidas. Ah, por cierto, la asociación de Zagaroa dejó estos registros para el padre Armel. Por favor, entregárselos al padre Armel. Ok. Estos registros los dejó un peregrino que estuvo en busca del arca hace mucho tiempo. Los primeros que buscaban el arca se instalaron en el monasterio que había junto a la frontera de Thramis. Primero para el monasterio y haré una información. La situación es urgente, pero no podemos dejar su suerte mientras están sufriendo. Voy a tratar los heridos, que ya acabo de ver cómo se hace otra salud. Vamos a darte prisa. Estoy mejor gracias al padre Armel. Tanto bien nos vamos a mazmorra. Tenemos que cambiar de zona. Pero sí, en la mazmorra se tiene pinta de que está... De que va a estar el origen de la plaga. Esa no es en la mazmorra. No hay ninguna... Esa no es en la mazmorra. Esa no es en la mazmorra. No hay ninguna. No hay ninguna. Curioso, voy a dejarlo aquí realmente, espero que os haya gustado, como siempre es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios, ese tipo de cosas, si no queréis no lo hagáis, no pasa absolutamente nada y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.